Se llena un vagón en la estación Pasa un transeúntel ciflando una canción Prende un cigarrillo Esperando hay pie Por la mano en el bolsillo de mi yo Hay parado en el atel Con la cara gastada Los ojos negros de perro viejo Mirando la calle Por el ventanal Como el humo de la villa La paternal Me parece aburrido Mirar y mirar Y mirar tanto tiempo La gente pasar Con la nariz mojada La paranoia de perro viejo Un culo come trapo Se me cruzó Se me quedó mirando Hasta que desapareció Y me armió un tabaco Besando Besando Cada minuto es uno menos Yo me quiero enamorar Su aventura tiene fuego La calle La que me mirando Como un perro viejo La que me mirando Cuando yo me quedo Esa es la parte Capitura Con la nariz mojada De la nariz mojada Con la nariz mojada De la nariz mojada Se me quedó Con la nariz mojada En la nariz mojada Se me quedó Con la nariz mojada Gracias por ver el video. Hay olor a humo, hay olor a tren, hay olor a lluvia y a buitre también. Y me suena como el grito de un perro con bolsal. Que igual sigue chumando, cadeando el echado como un perro viejo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De buitres, ni una palabra más.